Hola que tal amigos yo soy Wendel y esta vez quiero que me acompañes a hablar de un tema mucho más común de lo que creemos la depresión fíjate existen muchos tipos o varios tipos de depresión como la depresión grave la depresión postparto la depresión premenstrual atípica afectiva entre otros y es mucho más común de lo que creemos lo que sucede es que presentamos síntomas de depresión y no nos damos cuenta entonces vamos a mencionar cinco síntomas comunes en la depresión y si te familiarizas con alguno de ellos por favor pide apoyo vamos allá número 1 sentimiento de tristeza y esto puede ser desde una tristeza abrumadora hasta la posibilidad de creer o llegar a creer que no podemos llegar a ser felices en algún momento nada nos nos alegra nada no motiva y es una tristeza profunda e incluso no se logra entender por qué o de dónde viene esta tristeza número 2 irritabilidad este tipo de personas a menudo suelen enfadarse con cualquier cosa este tipo de personas suelen encontrar fallos en quienes solían hacerlos felices incluso fallos en sus propias vidas y experimentan ira con su vida y con la vida de los demás entonces todo el tiempo todo les molesta número 3 frustración en este caso las personas suelen frustrarse con cosas simples de la vida como por ejemplo no encontrar algún programa que les guste la televisión y ya explotan y se enojan y se molestan con lo que hay a su alrededor así con cosas tan simples como la televisión logran frustrarse con acciones de sus seres queridos o acciones propias fácilmente número 4 nada les divierte incluso estas personas pueden llegar a pasar un buen rato un rato agradable pero al terminar la actividad vuelven a sentirse bajos de moral tristes cabizbajos y no entienden por qué si la pasaron bien hace un momento ya están tristes de nuevo entonces esa sensación de confusión y tristeza de por qué si me divertía hace rato y ahora ya no tiene que ver con que es un síntoma de depresión número 5 y último de muchos más que hay solamente quise mencionar 5 en este caso duermen o no duermen y esto es porque hay personas depresivas que suelen pasar la noche entera despiertos preocupados incluso recurren a las pastillas para poder dormir o alcohol por insomnio y hay otro tipo de personas a diferencia de de las que no pueden dormir que duermen en exceso no quieren levantarse de su cama jamás pasan todo el día acostados dormidos o acostados sin poder dormir pero que la sensación de de fatiga de cansancio que no les motiva a levantarse de la cama porque no hay un motor o un propósito que sea suficientemente poderoso como para que se puedan levantar de ahí así que si te sientes identificado con alguno de estos lo más importante es que pidas apoyo a quien tú quieras a tus seres cercanos o un profesional porque porque requerimos saber de dónde viene y trabajarlo para tener la calidad de vida que queremos tener si te gustó el vídeo si te gustó la información por favor compártelo dale like y suscríbete al canal para que mucha más gente pueda verlo si quieres que hable de algún tema en especial déjalo en tus comentarios y más adelante saldremos hablando de eso así que esto es todo por el momento gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto hasta luego